No te importaba la gente, no te decía que yo no te lo encuentro Yeah, 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 yeah Tú te pegaste, qué rico como me gustaste Una noche contigo no fue suficiente porque me buscaste Y tú que tienes novio, ¿por qué no lo dejas? Vente pa' casa que yo te dejo pareja Y si te preguntan, hazte la pendeja Él te lo pone y yo soy quien te lo deja Mírate bien, date una nalgaíta porque te ve muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el higüeputa que no quiere perder Mírate bien, date una nalgaíta porque te ve muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el higüeputa que no quiere perder Baby, ay, date una nalgaíta porque estaré una malvada Cuando él te llamaba yo ya te tenía mojada Me acuerdo cómo gritaba cuando yo te azotaba Yo le ponía danza y ella lo enrolaba Mami, tú eres una asesina y a mí me gusta ese culote bandida Dame luz, tú estás por encima, soy el único que te lleva al clima Mami, tú eres una asesina y a mí me gusta ese culote bandida Dame luz, tú estás por encima, soy el único que te lleva al clima Mírate bien, date una nalgaíta porque te ve muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el higüeputa que no quiere perder Mírate bien, date una nalgaíta porque te ve muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el higüeputa que no quiere perder Ella anda buscando maldad y yo que le digo la verdad Siempre la tienes marcada, no sabes las ganas que me dan De comerla y apretarla completa Tengo la receta, pa' que te brinque la teta, teta, teta Tú eres una chimbita, tú eres la neta Con ese cuerpo de aleta Mírate bien, date una nalgaíta porque te ve muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el higüeputa que no quiere perder Mírate bien, date una nalgaíta porque te ve muy bien Nunca me cambiaste por él, yo soy el higüeputa que no quiere perder Simón, dice, 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 dice Dímelo, baby, Justin Kille, Ryan Castro Justin Kille, mame Dímelo, cáncer Es el cantante de reggaeton, mi amor Y la sincilla, mi amor Es el cantante de reggaeton, mi amor Y la sincilla, mi amor Llego a la disco vestido de Jordana Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una ser force one Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Mirándome como cuando la conocí Regaita contra la pared Esta noche solo eres pa' Esta vamos a hacerlo Oh 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 Gracias por ver el video.